buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy domingo de ojazos así que voy a hablar sobre paletas de ojos en concreto vi este tag en el canal de my crazy makeup de lety hace unas semanas y decidí of course que tenía que hacer este vídeo porque me parece súper interesante voy a enseñar por muchas paletas y como se puede ver es un título bastante gracioso es que me pareció muy oportuno la verdad así que voy a relacionar unas cuantas preguntas sobre vida amorosa con paletas porque con seres humanos la cosa no anda bien obviamente no me va a quedar solo en paletas de ojos así que si quieres ver el miércoles mi relación amorosa con juegos de mesa lo publicaré en el canal de casilla de salida sígueme para no perderte muchos vídeos interesantes en este canal también si te gusta este tipo de vídeos los tag vídeos donde se recopila información sobre muchas paletas y demás dale a me gusta y coméntame cuál sería el próximo que querrías ver y suscríbete si no lo estás para obviamente no perderte y sin más dilación vamos con el tag tengo aquí mi preciosa libreta de harry potter primera pregunta relación a largo plazo hace un tiempo no habría hecho esta paleta pero sorprendentemente creo que mi relación más a largo plazo con una paleta es con model renaissance de anastasia es una de las últimas que me he comprado lo que me encanta de esta paleta es que tiene una gama cromática muy natural pero versátil tiene tonos anaranjados rojizos marrones rosados para hacer transiciones de muchas clases es una gama de colores bastante cálidos no tiene una combinación de colores fríos y cálidos más allá de este malva que podría ser un poco más frío pero realmente yo no utilizo muchos fríos en mis maquillajes así que es que se adecua muchísimo a mí y la pillé casi por casualidad porque estaba en un pack con otra paleta que quería mi amiga miriam entonces ella se quedó con aquella yo me quedé con esta y me he enamorado perdidamente de ella creo que va a estar presente en mis maquillajes durante mucho mucho tiempo hoy me he maquillado con ella y me ha gustado mucho no pretendía hacerme este maquillaje pretendía que fuese más natural pero es que de verdad es que la utilizo muchísimo la segunda pregunta del tag sería paleta con la que sigue de luna de miel y esta pregunta creo que es la que tenía más clara de todas y es con la paleta marcos de crash cosmetics tenía clarísimo que quería que esta fuese la primera paleta que tuviese de la marca pero es que tengo que hacer un esfuerzo para no maquillarme con los verdes sobre todo ya comenté en el vídeo de la reseña de esta paleta que te dejaré esta reseña y todas las que tengan otras paletas en las tarjetas y en la lista de reproducción de las paletas en mi canal quería esta paleta por los amarillos pero me conquistó por los tonos verdes y de verdad aseguro que cuando quiero un maquillaje que no sea en tonos neutro y demás me cuesta no irme a por verdes de esta paleta la calidad está bien pero lo que más me ha llamado la atención son los tonos y por ahora sigo muy muy in love con esta paleta he de reconocer que tanto estas dos paletas que os he enseñado como las próximas paletas todas ellas tienen un precio elevado no hay ninguna por debajo de los 20 euros pero yo ya he descubierto probando paletas de media gama y paletas más baratas que a mí las paletas baratas no me gustan se ha acostumbrado a sombras con una calidad un poquito más alta y no o sea me he comprado algunas por probarla y si pueden funcionar no están mal pero yo al final no recurro a ellas nunca tres paletas que mandaste a la friendzone dejemos el inglés por favor vale ya tuvimos suficiente con el vídeo de la semana pasada en fin en este caso tendría que decir que es la de ser das de huda beauty me duele en el corazón pero es verdad que es que no la uso ya no la uso para nadita la paleta tiene estos tonos es verdad que una paleta muy bonita con tonos de nuevo bastante cálidos es una gama como la modern present que tiene marrones rojizos morados y de hecho tiene como incluso más tonos nunca recurro a ella y no sé si la recomendaría demasiado de hecho es que las paletas grandes de huda beauty no me están llevando la atención prácticamente ninguna tengo esta y tengo la de tonos rosas la de tonos rosas la utilizo un poco más pero está no y mira que es que tiene sombras muy bonitas pero no me desharía de ella porque cuesta bastante y porque la paleta en sí es muy bonita es muy de mi estilo pero yo creo que también ya han hablado tan mal de estas paletas grandes que algo se te mete en la cabeza y como hay novedades de otras marcas y otras paletas que te gustan más pues tiras más a por ellas no la cuarta pregunta del tag es paleta con la que perdiste tu oportunidad y esa tiene que ser la spectrum de urban decay esa obviamente no la tengo perdí mi oportunidad con ella hay que saber una cosa sobre este tag hay unas cuantas preguntas que cada uno interpreta de una forma distinta y yo con esto creo que es una paleta que te gustó que en su momento no la compraste y que al ser de edición limitada o por alguna otra razón ya no te la puedes comprar ya no la puedes usar en su momento cuando salió yo no tenía tanto dinero no me quería gastar ese dinero en paletas para mí era demasiado me arrepiento muchísimo porque llevo buscando una paleta con colores llamativos el arco iris en la paleta y no consigo encontrar ninguna que me llame la atención o me guste la calidad aquello era urban decay seguramente me habría gustado y pues perdí la oportunidad de probarla y de saber si era mi paleta colorida la siguiente cuestión es crash mi crash es sin lugar a dudas natasha de nona tengo unas ganas de tener paletas de natasha de nona natasha de nona tiene una gama de precios bastante amplia porque tienes paletas de cinco sombras que serían mini paletas por 25 euros por 50 euros después tienes otras que son de tamaño medio como esta por ejemplo abajo menos me la imagino yo porque no la tengo ninguna que costarían unos 70 euros y después tienes las súper hiper paletas que ya sobrepasan los 100 euros mi gran problema es que no encuentro una por la que yo diga prueba lánzate de las pequeñitas no hay ninguna que de verdad que me llame la atención que yo digas que la voy a utilizar a full es que no tengo esos tonos es que es que es que no nada de las demás de 100 euros obviamente es que ahora mismo no voy a gastarse en paletas ni se me mete en la cabeza pero de las de 70 hay algunas que me gustan como por ejemplo esta pero considero que tengo paletas ya muy parecidas la bronce que ha sido la última que ha salido son tonos cálidos que son tonos bronce que me gusta mucho esa gama pero es una gama de color demasiado restringida por una paleta para mí porque yo necesito un poquito más de juego yo no no me convence y la próxima que va a salir sí que me ha hecho mi corazoncito pum pum es verdad que es un poco más frío que que yo suelo tirar más a cálidos pero no tanto como la bronce y creo que es así que es un poco más neutra no entonces no sé si será esa la elegida es mi clase tengo unas ganas locas de probar la calidad de natasha ya probado de hecho porque miriam una vez a casa se trajo una de las mini paletas y la probé en ella y es una locura pero no la he podido probar en mí y jugar día tras día no ha podido disfrutar no pues eso el sexto apartado sería paleta que rompió tu corazón esa paleta ya no está conmigo pero sería la switch pitch de tu face mi primera paleta un poco más alto de precio que me compré con mucha ilusión con ahorro no puedo si me la compré yo me ha regalado un familiar pero bueno pero la primera paleta que a mí de verdad me hizo me hizo ilusión me hizo ilusión fue la chocolate bar de tu face entonces cuando salió esta segunda que era pitch que era tono naranjita es una gama de color que me gustó un montón la compré con mucha mucha ilusión y después no la usé apenas no me entusiasmaba la gama de color cuando lo utilizaba o cómo se trabajaba o cómo quedaba mi ojo no no me gustaba y se la termine vendiendo de hecho a una amiga sentí que mi corazón hacía crack y nunca más me he vuelto a fijar en una paleta de tu face no me trae me parecen prácticamente todos iguales no me gusta a mí me desengaño y adiós paleta que dejaste atrás pues como estaba comentando la paleta que dejé atrás fue la chocolate bar fue mi paleta favorita durante muchísimo tiempo se le ha recomendado a tres amigos para que se la regalasen a sus novias o al novio de mis amigas es una paleta que es muy neutra pero que tiene algo distinto que me gustaba un montón pero que a día de hoy la veo muy 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 apagada como aburrida no la voy a quitar de mi colección creo que jamás porque fue la primera paleta así que me gustó tanto pero ya digo que prácticamente no la utilizo estas sombras sí que me encantan y que no sé por qué otras paletas no las tienen y recurro mucho esta paleta por esa sombra simplemente pero el resto de las sombras pues no es que me llame demasiado la atención para mí que pasó a mejor vida no sé si seguirá siendo una gran venta de la marca pero desde luego yo creo que si la descatalogase no muchas personas llorarían por ella porque ya no lo que era ya 8 se gustaban pero nunca salieron y en esta pregunta tengo que nombrar a la famosísima paleta por tu ram de urban decay lo que causó esta paleta en el mundo beauty fue una barbaridad es verdad que es una paleta súper versátil y por esa razón por esa gama de colores por lo bonita que era la paleta realmente a mí me gustó pero nunca me la compré así como yo interpreto esta pregunta es una paleta que sigue estando en tienda por tanto podría comprármela pero yo creo que jamás me la compraré me da la sensación de que al final no la usaría tanto es una paleta que tiene una gama de colores muy variados que la puedo utilizar mucho pero nunca tiraría por ella porque es que no sé explicarlo yo a lo mejor quiero rosas a lo mejor me voy a la new nude de huda beauty un neutro pues me voy a la modern renes en marco me voy si quiero algo verde amarillo o sea las tengo como muy clasificadas y esa estaría un poco en el limbo tuve un clon que la de technique que también hice una reseña pero por la calidad que tenía al final jamás no la utilizaba eso es lo que comento de las de bajo precio y como ya no lo utilizaba no me quiero arriesgar con la otra porque tiene un precio mayor la verdad así que eso es una parte que ha gustado mucho si te ha gustado y crees que la calidad es muy buena me la recomiendas como lo podrías dejar por abajo en la cajita de comentarios pero no creo que nadie me convenciese de comprarme la verdad con todo lo que se ha hablado de ella si no me han convencido ya las influencias que las siguen sacando en favoritos yo creo que no me va a convencer a 10 penúltima pregunta la 9 y es la paleta con la que tengo una relación amor odio o empecemos porque es odiosa de abrir se trata de una paleta de knicks que pues su precio creo que también al 19 con 90 o así y es de las últimas la bright esta es la paleta de colores súper fuertes que tengo en la única paleta con tantos colores y por eso la sigo teniendo en mi colección no me gusta la pigmentación de estas sombras no me gusta cómo se trabaja y yo creo que por esa razón no probaría ninguna de las otros tonos que hay de esta gama de paletas la utilizo porque es la única que tengo de coloridos entonces cuando quiero un look así bastante colorido pues recurro bastante a ella pero no me termina de convencer por eso el amor odio creo que knicks es una marca que se arriesga bastante y hace productos pues que otras marcas no tienen tanto no apuestan por ello como es este tipo de productos también tienen lápices tienen delineadores tienen un montón de productos muy coloridos esta paleta me gusta mucho por ello pero no me entusiasma no me termina convencer cómo trabajarlas se encontrase otra de mejor calidad seguramente está pues la regalaría o la vendería y por último paleta en la que le di una segunda oportunidad y esa tiene que ser creo que es la única paleta a la que realmente le da una última oportunidad y también a la marca por así decirlo la verdad urban decay la naked ultimate basic de buscar lo menos porque yo estoy acabando esta paleta como comento le di una segunda oportunidad porque es una paleta muy neutra o sea es básicamente para transición o para ahumados o sea no veo muy mates que es una paleta muy básica pero cuando salió me gustó muchísimo la idea creía que le podía dar muchísimo uso porque con esta paleta y otra que aporte el color tienes un maquillaje que está la puedes utilizar muchísimo no la utilicé durante un tiempo después la deje súper abandonada en uno de estos declatering que yo hago de vez en cuando estuvo a punto de deshacerme con de ella pero decidí darle una segunda oportunidad y la intenté utilizar más y aquí sigue aunque no es la paleta que más utilice sí que recurro mucho a ella como obligándome sea no te olvides una paleta que me gusta una paleta que ahora mismo no me salga de ella porque no tengo muchas paletas de tonos fríos y esta hilera me sirve muchísimo cuando quiero tirar más por esos tonos los cálidos y que los encuentro en otras paletas que tengo porque es lo que más me gusta pero el negro por ejemplo de esta paleta me gusta muchísimo es verdad que algunas de las sombras no tienen una calidad muy buena esta por ejemplo se ha jodido y no pigmenta absolutamente nada y no recuerdo haberle hecho yo nada esto tampoco pigmenta mucho sé que yo creo que tiene ya su tiempo la pobre no renovaría esta paleta si veo ya que no funciona simplemente me salía de ella pero por ahora con los tonos que veo que sí que funciona más o menos bien la estoy utilizando y me gusta lo que pasa es que es muy muy neutra es que es muy básica pero así sigue conmigo y bueno estarán los productos que quería enseñar en el tag dentro de unos años puedo hacer otra edición y ver qué es lo que pienso porque seguramente muchas de las preguntas cambiarán te recuerdo que si te gusta el tema de las paletas de ojos o productos para los ojos tienes una lista de reproducción en mi canal y que si te ha gustado el vídeo puedes dar a like lo puedes compartir para que llegue a más gente y suscribirte para no perderte estos vídeos y muchos un besote enorme chao